El Espíritu Santo Y aquí quedó una palabra Después del aire que estalla Buscar se parece a nada Por mí todo cambiaría de lugar y razón Solo quiero sentir la enseñanza que da tu amor Fue luz que todo lo puede Al fin se ve todo tan claro Quizás, quizás estés tras los viejos muros Hoy dame una salida Por mí todo lo daría, todo menos el sol Solo quiero sentir la enseñanza que da tu amor Es el marca piel Es, 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 es el marca piel Por Dios, ¿qué haré ser el viento? Y así ya no sentir más frío ¿Por qué, por qué, por qué le temo a tus ojos? Y así ya no queda nada Por ti todo lo daría, todo menos el sol Solo quiero sentir la enseñanza que da tu amor La, 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 la Enmarcapiel Es, 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 es Enmarcapiel ¡Yeah! ¡Enmarcapiel! ¡Oh! Enmarcapiel 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 ¡Oh! Enmarcapiel 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 Gracias Gracias por ver el video